La empresa Gnosis, que es para revisar los datos de dónde trabaja una persona y esas cosas pagando una comisión, salió a operar a Milay con un historial trucho en donde decía que Javier Milay fue ñoqui en asesoría de legisladores desde el año 95 hasta el 2020. Esta información la levantó Gaganowski porque se largó a llorar tras los insultos de los seguidores de Javier hacia su patética persona. Agarró esta información marca ACME y le estalló en la mano porque Javier desmintió todo. La empresa Gnosis se disculpó por los datos incorrectos, pero el daño está hecho. Javier denunciará a todos los aparatos que lo operaron con esto y están a todas las manos. Muchos medios periodísticos hasta borraron todo lo que tenga que ver con esta noticia y se pusieron a llorar todo. Y lo peor de todo es que esta empresa Gnosis también tuvo un financiamiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires días antes de la operación. Pero qué raro, mirá. Vamos a contarlo de Kachanowski, pero te dice, los llama la casta avanza. Como que vos estás rodeándote de casta. No sé cuál es el tema puntual de Kachanowski con vos, pero hoy dijo que hacía 26 años que vos vivías del Estado. Bueno, es interesante porque, mirá, lo traje. ¿Qué trajiste? Acá traje, si lo quieres mostrar. A ver, mostrala. ¿A qué cámara? Ahí está. A ver. Es una carta documento a Kachanowski. Kachanowski por poner información falsa. Ahora, la pregunta es, cuando vos vas a difundir algo así, primero te vas a fijar en qué medio lo ponen, porque si sabés que es un pasquín, deberías tener reparo. Primer punto. Segundo punto. ¿Qué trajeron de haber trabajado y vivido del Estado? 26 años. Como casta, 26 años. Bien, exacto. Después vi que puso, bueno, 26 o 6 meses, es lo mismo. No, bueno. Claramente no. No, no es lo mismo. Pero 26 años, no, no es lo mismo. No, aparte, yo a mí, concretamente, me hicieron... Mostrá la carta documento, por favor. ¿Otra vez? No, no, le digo al productor, yo sé la mando de la lista. Me hicieron, digamos, son dos contratos que yo tuve, sí, con, digamos, con la gente de BUSI, en aquel momento, en el año 94, que era por un proyecto que tenía que ver con los cítricos, o sea, con el limón concretamente, y otro, digamos, que tenía que ver con la caña de azúcar. Es decir, yo hice mi trabajo, digamos, se trabajó para ese proyecto, se terminó el trabajo y me fui. O sea, el dato, sí, digamos, después queda como que estuve ahí, digamos, 26 años. Ahora, ¿cuál es el punto? Porque esto es lo interesante. La realidad es que, por ejemplo, una de las cosas que pasó es que, a ver, Gnosis hace unos días hizo una contratación directa con la ciudad, Autónoma de Buenos Aires. Está bien, pero si a vos te ponen que durante 26 años laburaste en un lugar y es mentira, digo, es un delirio poner eso, porque en dos días te das cuenta que es mentira. Pero esto no es un dato menor. Hubo una contratación directa de Gnosis por parte del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dos días después aparece esta operación y después todos los tuiteros y todos los que están en redes que trabajan para, juntos por el cambio, para el gobierno de la ciudad, salieron a levantar esta noticia. O sea, esto es de una gravedad enorme. Ahora, de todos modos, discúlpame que te diga, yo siento que el tema que tiene el Cachanolski con vos es muy personal. O sea, me da como que no me da operita, me da que tiene un tema personal con vos. Bueno, la vida, o sea, no le puede, todo el mundo no te va a querer. Pero antes hablaba bien de vos. ¿Qué? Antes hablaba bien de vos. Ah, no sé. Fíjate, no, pero quería señalar estas cosas. Vos sabés que si esto hubiera sido cierto, durante la campaña, Leandro Santoro, que fue el que lo levantó por primera vez, lo hubiera usado. Y sin embargo, no pasó. Te voy a decir algo más. No solo eso. Cuando me hicieron la pereta del IFE, que en realidad era una cuestión de la, digamos, un ATP y era para una empresa, no para mí, ¿sí? Ahí también me hubiera saltado. Pero fíjate, entonces esto debería haber saltado antes y no saltó. Y sí, y es más, tengo, y me consta de periodistas que además no me quieren y que lo dicen explícitamente, estuvieron con la base hace unos meses y no estaba ese dato. Es decir, entonces alguien ingresó, modificó la base y ahí montaron la operación y pegaron. Bueno, pero la mentira tiene patas cortas, olvídate. Canosa medio que le cortó cuando empezó a tocar a la ciudad autónoma de Buenos Aires, cuando tocó al siniestro, digamos. O sea, ¿qué pasó, Canosa? Antes eras chévere. A Massa le tirás con un caño, pero al repiló y en él le decís nada. A Massa le hacés editoriales enteras, a la mujer también, y a la reta no lo nombrás nunca cuando hace algo malo, digamos. O sea, cada vez que respira este tipo directamente. Todo lo que hace es malo. Su persona es mala directamente. Media nerviosa, no sé. Tal vez son delirio místico míos, pero lo dudo. La reta probablemente le paga el sueldo a todo el periodismo argentino por medio de la pauta oficial de la ciudad autónoma. Es muy grande. A cambio no se lo criticará mucho y se le chupa el nepe reptiloide que tiene. Qué sé yo, su posición es mía, no sé.